Tacos al pastor, sí, otra vez tacos Sí, otra vez tacos Fanny, ¿tienes algún problema? Ninguno Ah, ok Este característico taco del centro del país se dice que tiene su origen en Puebla Ciudad donde llegaron muchos libaneses turcos que trajeron consigo la cultura de la carne En un trompo con el famoso shawarma Así es amigo, tu taco al pastor es una vil copia de algo oriental Papsi llorastes Una torcilla recién hecha, carne adopada, cebolla y cilantro son los ingredientes básicos para disfrutar de este taco El cual también puede ir acompañado de piña Disfrútalo como quieras y donde quieras Pero no tienes que ser un gordo y cenarlo en dos lugares distintos la misma noche Bueno, ¿qué te traes conmigo Fanny? Nada Ah, bueno, pues venga al intro Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam extravaganza Donde todo se trata de pagar y platicar Ya conocimos un poquito sobre los tacos al pastor Pero el día de hoy me encuentro en el W139 que es un lugar de comedia Ya vacío porque acabamos de terminar show Me encuentro con una persona que es Ah, ¿cómo explicarlo? Se ha explotado a sí mismo desde que tiene 14 años Comediante, guionista, actor, Villa del Mar, Netflix ¿Cómo lo presento? ¿Qué más necesitas saber? Comediante chileno, señor Fabricio Copano, fuerte aplauso ¿Cómo estás? Me emocioné, me emocionaste Me encanta México, me encanta Acabas de terminar el show aquí, estuviste cargando unos chistes, estuvo a gusto Si, muy agradable y había una mixtura chilena-mexicana muy, muy rara Sobre todo el temblor, nos suene mucho ¿Dale qué miedo? Bueno, el señor aquí Fabricio Copano anda echando un pequeño tour por México Y algo muy importante a mí es probar el taco al pastor Todo el mundo desde que lleguas y los dijeron ¿Eh, tienes que probar el taco al pastor? ¿Qué es el taco al pastor? ¿Es en serio? ¿Qué es? No sé si no es nada Aprovechando que estamos en La Condesa, en el W139, el lugar para estando, vengan aquí, hay muchos shows. Vamos a ir a dos lugares que compiten, que se compiten y se debate mucho en la zona condesa. ¿Quién tiene el mejor taco al pasto? Interesante. ¿El parolito o el calico? ¿Y quién mejor para decir esto que un chileno que nunca ha adaptado? Es correcto, es correcto, de dónde se trata. Y nos va a acompañar hoy una persona que ameno muchísimo, que es guionista, que es locutor de radio, creador de DJ Irwin, creador de ch... Es muy divertido, es interés, pero ahora le damos un fuerte aplauso, señor. ¡Armando, algo! Llegó a la radio, esta persona... ¿Esta energía que te da? ¿Cómo estás? No sabe la energía, hermano. La energía se muestra más fuerte aquí, porque son las 11.50 de la noche y, Armando, ¿a qué hora te paras? A las 5 de la mañana. Sería muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. Para no perder más tiempo, que nos platique Armando, porque ch... Si paras a las 5 de la mañana, vamos una vez por los tacos de la mañana. Vamos, vamos. Aguardo, vamos, güey. Ustedes pastores, ¿cómo comen el pastor ustedes con todo? Porque hiciste esta tradición de que se le tiene que poner piña, es algo dulce. ¿A mucha gente le molesta? Sí. No, no sabía. ¿No sabías que la piña va en el pastor? No, no, no tengo ni idea. Nunca sabía. O sea, solamente sabía que la pizza de que una gente enferma le pone piña. Ok, perfecto. Mientras, tres pastores... Y uno de bistec. Pues tres ya, tres de bistec. Tres de bistec. O sea, tres pastores y tres... Tres pastores, tres bistec. Y guacamones. ¿Cómo es, Fabricio, que por Nicolás empiezas tú a trabajar? Nicolás, para quien no sepa, Nicolás es tu hermano mayor. ¿Qué hace tu hermano? Tu hermano es muy famoso en Chile. Mi hermano es periodista. Trabajamos juntos al principio. Partimos muy, muy chicos. Así te digo, como 13, 14 años. Mi hermano escribía en un diario. Y él me llevó a una fiesta, así como, no sé, en el diario. Y yo hice reír al editor muchísimo. Dijo, pero ¿por qué tu hermano no escribe con nosotros también? Así que empecé a trabajar en ese diario como en paralelo. Y claro, de ahí hicimos un programa que fue como lo que nos lanzó la fama. Que se llamaba Canal Copano. Que era un programa, era como veíamos videos de YouTube antes que todos tuvieran YouTube. Era como el YouTube pobre. Y era muy divertido, la pasamos muy bien. Nicolás es mucho más periodístico. Tenía mucho, y yo era solo comedia. Y al final, claro, fue como que descubrimos que Nicolás tenía que ser un periodista y yo tenía que ser un comediato. ¿En qué momento empezaste a hacer estando? Yo tenía unos amigos que veíamos así Seinfeld o no sé. Todos estos especiales de HBO de los 80. Y con nuestros amigos, conseguimos un local. Dijimos, ok, hagamos. No puedo seguir hablando. Yo sí voy a aplicar el mexicanazo. ¿Eso es piña? Sí. Lleguen ustedes, espero. Gracias. Wow. El agarrado de taco es lo más importante. Creo yo, con el dedo arriba. ¿Eso es? ¿Así? O sea, como con el meñique. ¿Así? Muy elegante, ¿no? Exacto. Y de ahí para adentro. Eso es muy buen bistec. Armando, tú haces radio. Platícanos, ¿en cuánto tiempo tienes que parar? Ya son las 12.18. En cuatro horas. No estoy muy bueno con las matemáticas, pero aproximadamente en cuatro horas. ¿Por qué tienes que parar a las cuatro? ¿Qué es lo que consiste? ¿Qué sucede en tu mañana? Me despierto a las cinco de la mañana. Llevo un programa con Nelly Ron y es diario, dándole todos los días y un programa de nada. ¿En qué consiste esta tensión de ver de qué hora a qué hora la ves? ¿A ella? Son cuatro horas diarias. ¿No hay tensión de repente en estar encerrado en una p*** la cabina cuatro horas con alguien? ¿No están gritando de repente en comerciales? Sí, por supuesto. ¿También hiciste radio? ¿Te fijas con eso con el rondo? Sí, yo trabajé en radio mucho tiempo y extraño mucho, extraño mucho hacer radio. Pero no guionas, ¿no? Solo llega, sucede y la espontaneidad y tumores. Hay una pauta, pero la verdad, cada vez se destruye más porque lo que pasa ahí, tan en vivo, tan real, es mucho más divertido que cualquier cosa. Y algo que pasa es que la gente que escucha radio ama a la gente de radio. Como que... Está en tu día, diario está en tu día la gente de radio. Está hablando así directo a ti. Entonces se genera una conexión que no se genera en la tele, por ejemplo. Mamaculpa, hay caracas, ven, emplee las c***os. Como que la radio es de verdad mucho más papas. O en Facebook, que si publicas algo apareciendo ahí. ¡No estoy de acuerdo! Eso me conta al principio y está faltando respuesta a seis grupos que yo apoyo. Cuando yo abro mi Instagram y hay siete personas haciendo un live. O sea, ¿por qué? Hay tanto que compartir. Tantas cosas le suceden. ¿En qué momento? Vamos a ver todo. Deja vida de m***o. Que no es... ¿En vivo? Edítala, último. Edítala. Muéltramelo mejor. No quiero verte. Otra vez haciendo ejercicio. No bajas de peso, ch***as madre. ¿Querés que me divierta Paul Lunguiz? Y Paul Lunguiz, pero mostrame así crudo el material que me importa. Pero es cuando entras a uno y tiene como 15 viewers. Y estás tú, eres tú otro de los 14. Y es como un salón con 15 p***os así. No, nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Y la morra... Tú también la estás viendo. Y la persona que está ahí sabe. Es como, hey, le estoy hablando a 13 p***os. Pero vamos a ver qué pasa. Ah, ya son 12. Ah, ya son 11. Pero ¿sabes qué? También es bueno pensar que nadie te está viendo porque muchas veces te diviertes más. Estamos en un punto en el que ya nos dimos tres tacos de bistec y tres tacos del pastor. Nos echamos una chela aquí o pedimos más tacos o ya cruzamos a la competencia directa el farolito. Yo creo que falta un taco más aquí y una chela. Eso creo yo, pero no creo en la diferencia. ¿Chelita? ¿Pastor o bistec? Pastor. ¿Pastor? ¿Pastor? Pastor, bistec. Dos pastores, un misterio. Hay chela, hay taco. Salud. 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 Y hace rato que estábamos en el WC39. Te veías muy relajado. Yo antes de entrar escucho ya solo un rato en camino, platico con mi madre, escucho a Ghostface Kill, un poquito de hip hop. Tú estabas como, si estuvieramos aquí ahorita, ¿no? Así estabas. Bueno, no, tal cual, como. Estabas teniendo un infarto. No, te veías muy relajado. Me molestó. Te molestó. Tú estabas ahí, Armando, de repente voltabas a vivir, Fabián, estaba tranquilo. Y lo perfecto, cuando le pregunté, ¿qué es lo que te va a estar tan tranquilo? Dijiste, ya hice viña del mar. ¿Cómo es esa maldita presión de hacer viña del mar? Porque, ¿quién ha estado en viña del mar? Nada más, artistas. O sea, que se mencione. O sea, si se te ocurre en Latinoamérica, vienen gringos, vienen ingleses, es una de las festivales más importantes de Latinoamérica. Es una locura. Son cinco noches, hay músicos y entre medio de dos músicos siempre hay un comediante. Sale como a medio de medianoche y es el más alto rating, especialmente por un ingrediente que es fatídico, que abuchean a los comediantes. Cuando no les gusta, el público es conocido como el monstruo de viña. Y si no te gusta, la gente así abucheas a sacarlo. O sea, es un maldito volado. Me fue muy bien. No, al contrario, fue muy bien. ¿Cuánta gente te estaba viendo? Ahí son como 18 mil personas. Ahí, en ese lugar. Y en Chile. Y en Chile, que es el país completo, no sé, 7 millones de personas. Yo creo que lo ven a la mañana siguiente por YouTube, luego lo ven todo el mundo. Somos como una boyband ahorita. Yo soy el moreno. Bueno, ya sabemos de El Calipa, que tiene hashtag El Calipán. Y ahora, no quiero ser mala onda, pero a mí personalmente me gusta más el favorito. Pasamos de la chelita a la agüita de mango, que qué sabrosa. Es tan espesa, tiene tanto mango, que no se mueve el pomote, no se recarga. Son tres pastores, tres listos. ¿Con todos los de pastores? Con todos, sí. Esto es la importancia del farolito. Mira qué rojo es el pastor. No sé si le ponen un chico a Chote, un chico. Pero es muy rojo y muy dorado. A mí esto es lo que me encanta. Tiene un crunchy, que normalmente no tiene un taco al pastor. Se aseguran de que esté dorado. Siempre el farolito te da el taco al pastor dorado. Y se recomienda mucho para el pastor salsa roja. Yo lo que hago es micha y micha. La banderita, ¿no? La famosa banderita. Oye, posiblemente suene estúpida esta pregunta, pero en Chile no se come chile, ¿no? En Chile no se come chile. De hecho, en Chile no se dice la palabra chile. Se dice la palabra chile. ¿Ají? Tal cual. Y es un chile pita. Es con chile chileno. Es el chile chileno. Es el chile chileno. Pica, es una tapa chile, ¿no? Pica, pero es que lo que pasa es que a ustedes le hicieron esto de que desde niño les dan picante, entonces los tienen mal acostumbrados. El picante no es agradable. Es dañino. No. Están dorriante. No. Están dorriante. No. Están dorriante. Ustedes están acostumbrados a esta piranía. No, no, no. Pero hay ají del que pica y del que no pica. Sí, hay ambos. Ah, entonces sí hay derivadas. Se está cayendo de bueno ese taco. Sí. Quiero decir que yo creo que este es más pintacontastor. Como el otro es un poquito más el turista podría gustar. Un poquito más fresón. No malo, pero más fresón. Sí. Este está un poquito más pesado, más de una justicia. Más de verdad, más pastorzoso. Mira aquí la diferencia. Aquí está así. Aquí se lee. Y aquí ya te lo dan partido para dos. Ya está listo para los dos. Tú decías que te salen los tacos. Pues aquí miran. El famoso taco copiano. Doble taco. Pues buen provecho. Lo más. Que suceda lo mejor. Tal vez no lo escuro, pero el sabor es muy distinto. Yo creo que el té picado cambia mucho la experiencia, ¿no? Armando está... Parece que Armando es el que viene de Chile. Está mal comiendo tacos. Lo que le des hace... Eh, Armando, este taco es de caca. Qué buena caca. La verdad, está mejor este biceo. Es que el picado y la sazón es distinto. Me gustó más el tubito. ¿Eh? Sí. Creo que ya caché la esencia de Farolito. La esencia de Farolito es especial. Probablemente Calife es más como de... Eh, güey. Hay que mantener la carne con su sabor. Como debe ser con el norte. No se le pone nada. Y Farolito es el que dice... Y está bonito el balance porque obtuvimos aquí, según votación chilena, obtuvimos aquí un mejor pastor. Mejor pastor. Y haya un... Y es lo que se comenta mucho, que Calife es mucho de plancha y este es mucho de trombo. Yo, la verdad es que no puedo para los dos. El taco donde sea es bueno. El taco donde sea es bueno. El taco donde sea es bueno. Me gusta. ¿Evaluaciones finales? Muy delicioso. Me puedo hablar en este momento. ¿Cuántos Fabricios Copano le das a la experiencia a Farolito? ¿Cuántos Fabricios Copano le das a la experiencia a Calife? A Farolito le doy 10 Fabricios Copano. Ah, de plano? 10. Anda muy generoso, ¿sí? Soy un tipo muy generoso. Ok. Y le doy 8 a Calife. Siento que Farolito es más real. Porque Calife tiene algo un poquito medio de tourist trap. Dicho lo anterior, la verdad es que sí, el Farolito se lleva a las palmas. ¿O qué nos dice, Richie? No, no, no. O sea, no, mentenos la madre como nos lamentaron con el capítulo de Carla en su jugo. Pero aquí personalmente en esta mesa nos gustó más a todos el Farolito. La verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué se leó? Demándenme. Por lo menos el pastor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pon tu comentario de mí. Escríbelo. No me duele. Escríbelo. Me odio. Aquí me duele. Me va bien igual. No necesito tu aprobación. Escríbelo tu p***. Escríbelo tu p*** comentario. Sí, lo voy a leer una vez y se me va a pasar. Voy a seguir mi vida maravillosa. Tú vas a seguir ahí encerrado. Tú vas a seguir comiendo tacos del Farolito. A mí sí escriben cosas bonitas. A mí sí me duelen. Ambos son creadores de contenido. Y contenido muy viral. Tú trabajaste Superiño Bully con Nicolás. Con el señor Nicolás López. Que ahora tiene una teología que aparte está imitando en México. Y tú con el señor D. Edwin y tú estuviste llamando. ¿Cómo es el proceso para crear algo viral? ¿Es sucede? ¿Te sientes escribirlo? Yo creo que nadie puede pensar en algo viral. Yo creo que lo viral es como alguna consecuencia. Muchas veces así, especialmente en publicidad, dicen como, eh, vamos a un viral. Y es como, no, tú vas a hacer un video. Como la gente lo va a hacer viral. Esperándome. Como, claro. Tienes que simplemente hacer un contenido que sea asequible, que sea divertido, que tenga cierta duración. Pero luego ya hace unas boterías, un sorteo. Así como que un perro que se cayó en un edificio causa lo mismo que tu video que pensaste seis semanas. Tú a la ser de ayer, Edwin, solo estabas c***o el palo. Solo querías aventar algo y ya. Llamando al Santo empezó porque escribí este personaje de un freelance. Yo empezaba a actuar y dije, pues lo voy a hacer. Y de repente pegó, se volvió medio viral, que tuvo algunas vistas. Y seguimos haciendo, o sea, nos dimos cuenta que a la gente le gustaba como la realidad, reírse de ellos mismos. Y de estos estereotipos de la gente. Después salió uno de un Uber, después una vegana, después DJ Erwin, que DJ Erwin fue el más fuerte con Daniel Sosa. Y llegó a 15 millones de vistas o algo así. Pero en realidad era 15 millones de vistas. ¿Qué? Pero porque nos estábamos divirtiendo. Yo creo que lo más importante es que te diviertas tú. Que no te des cuenta. Para que la gente se divierta y no pensar que va a ser un viral. Bueno, el secreto es que lo que estamos concluyendo mientras echamos estos ríos de aquí salpastores. Pártate del culo trabajando, pero diviértete durante todo el proceso. Párate a las 4 de la mañana si es necesario. Viaja a Los Ángeles y Chile 12 horas si es necesario. Pero diviértete en el proceso. Pero diviértete en el proceso. Con este hermoso momento, Armando, a 3 horas de pararse, Fabricio, a 5 horas de pararse. Ambos viajeros despedimos. Este gran episodio de Muestra Vaganza con un comediante que vino desde Chile. Y con esta persona que vino desde el rayo para poder platicar a gusto. Algo que gustan algar a estos dos invitados. Muchas gracias, Richie. Encantado. Ricardo O'Farril. Un gusto estar en Ñam Ñam Extravaganza. Un sueño para mí. Muchas gracias, Richie. Y Fabricio, si es suyo, tú viste en Piñado del Mar. Yo no sé si es un sueño para mí, pero sí es un placer. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias al farolito, gracias al califa. Y gracias a Jesucristo que siempre nos está cuidando. No olviden, vamos a las manos antes de comer sus toquitos. Estábamos por entrar al farolito y nos encontramos con una sesión más de Jam Jam Extravaganza. Oh, ya llegó, no veo. ¡Suscríbete al canal!